Que pueda haber transporte de pasajeros de la Ciudad de México a Querétaro. Hoy voy a tratar eso. Vamos a reunirnos con las dos empresas más importantes ferroviarias. El 15 de agosto del 2014, el gobierno del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunciaba la licitación para la construcción del tren de alta velocidad México a Querétaro, un ambicioso megaproyecto que uniría a las dos ciudades en un recorrido de 210 kilómetros en tan solo 58 minutos, a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora, pero lamentablemente el proyecto quedó abandonado. En el sexenio actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, existe la posibilidad de que el proyecto sea retomado, ya que el mandatario informó esta semana, durante una conferencia de prensa, que tendría una reunión con directivos de las dos empresas ferroviarias que tienen la concesión del tren México a Querétaro. Hoy tengo reunión precisamente con las dos empresas ferroviarias que tienen las concesiones de México-Querétaro para ver, hoy voy a hablar con ellos y vamos a tratar este tema. A nosotros nos importa mucho que podamos lograr el que se comprometan los que tienen las concesiones a que no solo haya transporte de carga, sino que pueda haber transporte de pasajeros de la Ciudad de México a Querétaro. Hoy voy a tratar eso. Vamos a reunirnos con las dos empresas más importantes ferroviarias. Tenemos reunión con ese tema. Bueno, nos vemos. Ese mismo día, después del anuncio, durante la conferencia de prensa, en sus redes sociales informó que la empresa Pacific Limited construirá en Sonora un gasoducto y una planta de licuefacción, cuya inversión asciende a 14.000 millones de dólares, y que asimismo iniciaron acuerdos de cooperación entre el Tren Maya y el Tren Transístmico con la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City. En una segunda conferencia de prensa, que se llevó a cabo el día de ayer, el presidente AMLO reveló que durante la reunión que sostuvo con los empresarios, le hicieron una propuesta a la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City, para construir el megaproyecto del tren de pasajeros Ciudad de México a Querétaro, que fue cancelado por Peña Nieto. El ejecutivo refirió que esta obra es necesaria, como vía alterna, porque la ruta México a Querétaro se encuentra ya saturada, ante el crecimiento industrial en el Bajío, pero ya no es posible seguir ampliando la carretera. Durante la conferencia, también detalló que los directivos de Canadian Pacific Kansas City se comprometieron a seguir en contacto sobre el tema con Jorge Nuño, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Y ya, ¿se acuerda que anteriormente nos comentaba sobre que se reunió con los empresarios ferroviarios para ver el tema del tren a Querétaro y en sí hacia el norte del país? ¿Qué le dijeron al respecto, señor presidente? Pues hablamos del tema, ellos van a analizar la propuesta que les hicimos. Queremos que se tenga un tren de pasajeros a Querétaro, porque está saturada la carretera. Ya no es recomendable seguir ampliando, lo que hay que buscar es una vía alterna, puede ser el ferrocarril. Ya había un proyecto, acuérdense, que se canceló con una empresa china y una empresa mexicana. Entonces, hablamos del tema, esta empresa ferroviaria es muy grande porque se acaba de fusionar, la empresa ferroviaria más grande de Canadá se fusionó con esta empresa estadounidense, y están manejando más de 30 mil kilómetros de Veracruz hacia Tamaulipas y de ahí hasta Chicago y Nueva York. Entonces, ellos están muy interesados en la integración. Hablamos de lo del Tren Maya, hablamos del Istmo, de la integración completa y les planteamos también lo del tren de pasajeros. Ellos en Chicago, me comentaron, manejan trenes de pasajeros, esta empresa. Estuvo con nosotros el gerente general y fue muy buena la reunión. Quedaron en seguir hablando con el secretario de comunicaciones, Jorge Nuño, y pronto vamos a Sades. Sin duda alguna será un gran proyecto, ya que los trenes suelen ser una forma eficiente de transporte, especialmente para distancias largas. Pueden viajar a velocidades relativamente altas y transportar a un gran número de pasajeros, lo que podría reducir los tiempos de viaje. Asimismo ayuda a tener una menor congestión del tráfico, ya que al utilizar el tren en lugar de conducir, se puede contribuir a reducir la congestión del tráfico en las carreteras y autopistas, lo que podría resultar en trayectos más rápidos y fluidos. Asimismo el impacto ambiental es reducido, porque los trenes suelen ser más amigables con el medio ambiente en comparación con los automóviles o los aviones, ya que generan menos emisiones de gases de efecto invernadero por pasajero transportado. También hay más comodidad y comodidades a bordo dependiendo del tipo de tren y el nivel de servicio, es posible que los pasajeros puedan disfrutar de comodidades a bordo, como asientos cómodos, espacio para las piernas, servicios de restauración, acceso a internet, entre otros. Además de que ofrecen una experiencia panorámica, ya que en muchos casos, viajar en tren puede ofrecer vistas panorámicas del paisaje a lo largo del recorrido, lo que brinda una experiencia visual agradable durante el trayecto. Los trenes suelen tener un buen historial de seguridad. Las vías ferroviarias están diseñadas para ser seguras y los trenes están equipados con sistemas de seguridad avanzados. Además, la posibilidad de accidentes o colisiones es menor en comparación con otros medios de transporte. Viajar en tren puede ser menos estresante en comparación con otros medios de transporte. No tienes que preocuparte por la navegación o el tráfico y puedes relajarte, leer un libro o disfrutar del paisaje durante el viaje. Los sistemas ferroviarios suelen estar bien conectados, lo que significa que puedes tener acceso a diferentes destinos y ciudades intermedias a lo largo de la ruta. Esto puede ser especialmente útil si deseas explorar diferentes lugares en el camino hacia tu destino final. Los trenes suelen ser accesibles para personas con movilidad reducida. Muchos trenes ofrecen facilidades como rampas, ascensores y espacios designados para sillas de ruedas. En algunos casos, los viajes en tren pueden ser más económicos que otros medios de transporte, especialmente en distancias más largas. Además, al evitar los costos de estacionamiento y peajes, puedes ahorrar dinero adicional. Esperemos que se lleve a cabo esta gran obra ya que traerá grandes beneficios para estas dos ciudades. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!